Bueno, Fabio, ¿tenés algún chistecito así para el final? Moraleja. 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 ¡Qué bueno! Bueno, estas son cosas lindas. Sí, son cuentos muy fuertes. Está bien. Y me ha datado mucho en el tema de las morales. Moraleja, atención. Este es una mosca y un toro. ¿Una mosca? Una mosca. Una mosca. Una mosquita y un toro. Y un toro. El campo estaba pasteando en el... En el campo el toro. Y la mosquita le hinchaba la bola. Sí. Lo cargó, echaba la mosquita, ¿viste? Y con la cola, el toro, ¿viste que era la cola? Sí, sí, claro. Sí, la ahuyentaba. La trataba de correr. Para correr, para correr, para matar, no sé qué quería hacer todo. Pero la tiraba para todos lados porque la mosca estaba muy cargosa. Sí. Muy el toro con la cola y no había forma. En un momento la mosca se acentó en la punta del hocico. No me digas. ¿Qué es lo que hizo el toro? ¿Qué hizo? Con la lengua. La comió. La mandó moraleja. Sí. ¿Cuál es la moraleja? Moraleja. Lo que no podía hacer con la cola, lo terminó con la lengua. Señores, gracias. Gracias por ver Mariana. Gracias.